Pues ya damos comienzo a lo que es esta sección en la que siempre aprendemos a estar perfectas. Como no, viene siempre de la mano de Gema Diegue, de la peluquería pardo, que ya la tenemos aquí preparadísima. Y además, Gema, hoy vamos a aprender algo que yo creo que es imprescindible, ¿no? Es decir, cómo salir perfecta, con lo mínimo, pero perfecta, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a hacer un recogido en tres minutos, lo voy a hacer yo, y después voy a demostrar lo fácil que es hacerlo, poniéndola Ainhoa al espejo enfrente y se lo va a realizar ella. En cuanto al maquillaje, que ya la vemos que ya va maquillada, un maquillaje básico, es decir, para nosotros llevar lo mínimo de poder salir a la calle y que no vayamos con la cara lavada, como vamos a ver, además, por cierto, a muchas de las famosas con y sin maquillaje, ¿cómo cambia? ¿Qué es lo básico que nos tenemos que poner? Pues mira, yo a Ainhoa le he dado una base de maquillaje, le he puesto un poquito de colorete, pero muy poquito porque ella además es joven, un labio ligeramente rosa, un poquito de rímel, la raya negra y un poquito de sombra negra, eso sería un maquillaje casual de mañana. Vale, y en cuanto al peinado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un recogido tipo pin-up, es un recogido súper sencillo que yo digo, es para ese tipo de día que te surge una cena, un poquito romántica, una cena de pareja que vas con un vestidito más mono y eso, y tenemos que hacernos algo elegante. Yo le he cogido una coleta, como podéis ver, no tiene nada, es una coleta, la he tapado la goma con una tira de pelo. Una coleta alta, eso sí. Es una coleta lo más alta posible. ¿Y para hacérnosla con la cabeza para adelante? Sí, para uno mismo, agacharía la cabeza, cogería una goma, se la haría aquí y levantaría la cabeza, no tiene nada más. Luego, imprescindible, esto. ¿Qué es eso? Que es un postizo. Es un postizo que se encuentra en las tiendas de peluquería, es un postizo normal al que yo le meto dos horquillas, le meto una por un lado y otra por el otro. Y esto hace maravillas, como vamos a ver. Maravillas, esto es para mí lo más, trucos de peluquera. Entonces, este postizo se mete así, ponemos las horquillas hacia adelante y lo clavamos. Se puede poner clavado hacia adelante o clavado hacia detrás, yo lo pongo atrás, a mí me gusta más atrás. Y después, es muy sencillo, el postizo quedaría ahí justo y lo giraríamos. Yo no puedo consistiría en cubrirlo, ¿no? En cubrirlo. Ya está, ya el volumen lo tenemos hecho. A lo mejor en la peluquería yo podría hacer el volumen sola. Tú le harías el volumen cargando el pelo, ¿no? O dándole más cuerpo, ¿no? Pero esto es un poquillo una trampita que para nosotros aprender en casa y estar un día, pues eso, como tú dices, salir fenomenal a cenar una noche, nos vale. Exacto, esto es un truquillo para vosotras. Porque, de hecho, luego hay Noa, que es una valiente, lo va a hacer aquí en directo. Lo va a hacer ella, sí, sí, sí. Se lo va a hacer ella misma, para que veáis qué sencillo es. No se lo voy a requete montar para que haya hora. Vamos a verlo. Vamos a taparlo un poco por aquí. Bueno, ni tiene laca ni nada, ¿eh? Lo que quiero es que ahora ella se lo sepa montar bien. Y eso además nos aguanta toda la noche. Esto aguanta un montón. Y mira, ahora yo lo estoy montando un poco sobrepuesto. Pero esto lo cargas un poco más y con una buena laca, pues imagínate, aguantaría toda la noche perfectamente. A ver, a ver, a ver, a meterlo por aquí. Vale. Un recogido de pinar. Perfecto. O sea, esto además... Lo voy a recoger del todo para ahora soltárselo a ella y ella se lo va a recoger del todo. Si te parece, antes de que pase a hacerse los recogidos, vamos a ver algunas imágenes, como comentábamos, de las famosas, ¿no? Sí. También tenemos una foto de Ainhoa antes de... Bueno, pues no recién levantada, pero bueno, casi. Entonces vamos a ver cómo cambia, aunque bueno, donde hay madera hay madera, porque si Ainhoa es guapa, pues eso es así. Sí. Pero es verdad que se cambia, ¿no? Es decir, que un mínimo de maquillaje siempre hace mucho. Y ahora vamos a ver también a esas famosas, ¿no? Vamos a ver cómo cambian, que yo creo que esto sube la moral a cualquiera, Gemma. Es que es muy importante, saber arreglarse un poco, colocarse el pelo, es muy, muy importante, sobre todo para una mujer. Una mujer desaliñada es que, fíjate, qué cambio. Y es simplemente darte un poquito de maquillaje, un poquito de colorete, saber un poquito colocarle el pelo, darle volumen. Todos los trucos que voy dando yo, ponerlos en práctica, que ya he dicho unos cuantos. La gente más o menos sí que cada vez se preocupa más por su estética, cada vez somos más coquetas a la hora de salir a la calle. Hay de todo, ¿eh? Yo tengo la típica clienta que le encanta ir siempre arreglada y también tengo otras que dicen, ah, si yo no me maquillo, ¿no? Si yo no me doy, por ejemplo, yo tengo un ejemplo cercanísimo que es mi hermana. Mi hermana nunca se ha maquillado ni se ha arreglado nunca y a ella le encantaría que la enseñasen a hacer todo esto porque ella no sabe. Para tener por lo menos un mínimo, ¿no? Claro, tener una base, es decir, ¿cómo me arreglo el pelo? ¿Cómo me puedo hacer una coleta elegante? ¿Cómo me puedo maquillar para salir al trabajo? ¿Qué diferencia hay entre el maquillaje del trabajo y el maquillaje de esta noche que me voy de copas? Porque lo que hemos dicho, el que lleva y no a hoy es un maquillaje de mañana. Tu maquillaje es un maquillaje de día total. O sea, si fuera más de noche, yo le remarcaría mucho más las sombras, los ojos, porque no por nada, sino porque por la noche hay menos luz y se ve muchísimo menos. Si te parece, la deshacemos todo este recogido, que además cuando lo ves así parece que lleva una barbaridad. Y sin embargo, como tenemos ahí el truco, ahora Inoa, ¿estás preparada? ¿Te has quedado bien con la copla? Sí, perfectamente. Yo no sé si sería capaz de hacérmelo, ¿eh? Sí. Bueno, también es que con tanto pelo... Sería mejor. Contra más largo, mejor. Sí, pero a lo mejor me quedaría demasiado bultado. Te quedaría genial porque no le daríamos nada de volumen. En su caso, yo tampoco le he agarrado el pelo, ¿eh? Se lo podía haber agarrado y habérselo hecho súper elaborado y redondo. Pero bueno, yo lo que quiero que vea la gente es la poca dificultad que tiene el recogido. Que con una coleta, que es lo más básico, que muchas veces nos ponemos para estar por casa, como digo yo, ¿cómo lo vamos a transformar? Pues nada. Importante, ¿no? Que esté bien fijado, sobre todo, con las horquillas para que no... Sí. Notar nosotros un poco la estabilidad de que eso está en su sitio. De todas maneras, el postizo está microperforado, lo que quiere decir que se adapta perfectamente al pelo y a la horquilla. A la horquilla. O sea, que puedes meterle... que es muy agradecido, ¿no? Para eso. Exacto. Tú, en cuanto clavas la horquilla, queda dentro. O sea, no se va a salir, no va a hacer el rechace. No. Se queda bien adaptada. Entonces, pues es una garantía. ¿Te parece fácil, Ainhoa? Sí, es sencillo. Hasta que lo haces un par de veces y eso, no todo se adapta bien. Pero tú más o menos tienes la sensación, es decir, como te ves bien el postizo y además yo creo que es más fácil al ser un moño alto, no sé, corríjame si me equivoco, que un moño bajo, ¿no? Que a lo mejor nos resulta más complicado, no nos vemos, nos cuesta más. ¿Gema? Es que el moño bajo tiene otra terminación. El moño bajo tiene otras terminaciones que son un poco más difíciles. Sí, ¿no? Yo creo que es más difícil trabajarlo y que quede más... Sí, pero un moño alto, mira. Esto, por ejemplo, queda súper vistoso y de hecho incluso a lo mejor la propia trenza que tiene ella la podríamos haber enrollado a lo mejor alrededor del moño. También os voy a dar un toque ahí, ¿no? Yo he hecho, lo que he intentado es que vierais lo sencillo que es hacer el recogido. O sea, acaso a alguien en casa le surge un momento de cena íntima o de cena de amigos y se quiere poner un vestido y se ve con el pelo sucio. Imagínate, y lleva el tipo y digo, ay, no me da tiempo, hago una coleta. Pues hazte la coleta y hazte este moño muy bonito, pin-up, precioso. Ahí no le queda fabuloso, pero a cualquier persona le quedaría bien, a ti también. Sí. Sí. Algún día te lo haré. Que más así recogidos un poco podríamos ponernos, pues lo que decimos, para salir a la calle o qué peinado es lo más adecuado para un día normal. Algo que no nos conlleve mucho trabajo. De qué forma podemos trabajar el pelo lo mínimo, pero para ir perfectas. Pues yo siempre, y ahora lo aconsejo muchísimo, recomiendo secar la cabeza de pelo boca abajo, quitar del todo la humedad, casi el pelo súper seco, y trabajar solo la parte de adelante. De modo que respetemos la caída natural del cabello. Además que eso se lleva ahora, ¿no? Sí lleva muchísimo. Ya hablábamos de que las ondas naturales es lo que ahora triunfa. Sí. Y luego, me refiero a que trabajemos la parte de adelante porque hay gente que por la onda que tiene es demasiado abierta, se le queda el pelo muy encrespado. Claro. Y yo entiendo que a nadie le gusta ir con una cabeza gigante, no, para un día normal. Entonces trabajamos la parte de adelante con una plancha en vertical, como ya expliqué la otra vez, un poquito la onda. Si queremos onda y si queremos liso, pues un poco liso, sin llegar a dejarlo plano del todo. O sea, pasar la plancha como por un poquito por encima, pero respetando la caída natural del cabello. Es una manera de llevar el pelo trabajado en un día normal. Lo que yo no respeto son la gente que sale de la ducha, se queda con el pelo así sin... Que los hay, ¿verdad? Que los hay un montón, joder. Si son dos minutos y vas arreglada. Un poquito de plancha, un poquito de colorete, un poquito de las pestañas y vas súper arreglada. Bueno, pues desde aquí queda dicho, que han dado sus consejos, que la gente tome nota, que vea el programa. Además, que luego sí, siempre está disponible en nuestro canal de YouTube para, pues eso, sobre todo antes de salir de casa y sobre todo si tienen una cena romántica, hemos dicho. Romántica, romántica. Ahí tienen la propuesta de la tarde de hoy. Muchas gracias, Gemma, una vez más por habernos acompañado. Muchas gracias también a Inoa como modelo. Y muchas gracias también a vosotros por habernos acompañado en la tarde de hoy. Se nos acaba el tiempo y eso sí, nosotros mañana viernes queremos despedir el fin de semana con vosotros. Así que os esperamos aquí en Guadalajara.